Música Música Ha perdido mucha sangre. Está muy débil. Ustedes verán. Te vas para el carajo, Tatiana. Este no te quiere. No, mi hijito. Tú estás volado. Va a ser que contigo pasa. Déjame un ratito nomás. Ah, sí. Yo también he pensado mucho. ¿Y qué has pensado? Eh, tú primero. Creo que... Creo que es mejor que lo olvidemos. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Totalmente. Lo mejor es olvidarlo. No. Menos mal. Por un momento había pensado que... que a lo mejor tú lo habías tomado en serio o no sé. No. No. ¿Cuál es el problema? Dime. El problema eres tú, tía. Estás forzando la situación para que mamá venda la casa. Está clarísimo. Oye, que yo no estoy forzando nada, ¿eh? Mira, no tienes ni idea de lo que dices. Ya. Como siempre. Como que la idea de vender la casa es de mamá, ¿eh? Y si no te lo crees, se lo preguntas a ella. A mí me da igual lo que mamá diga. ¿Ah, sí? Yo sé cómo son las cosas en esta familia, ¿eh? Y muy bien. ¿Qué cosas? Es que no te enteras, no te das cuenta. El enano tiene las fotos y... y si no le damos el dinero, contará todos los detalles de la vida sexual de papá. Es el propio encierro, ¿eh? Yo no quiero saber los detalles de la vida sexual de papá. ¡Yo tampoco quiero saberlo! ¿Qué hacemos? Pues joder, no sé. Oye, que tú no has pagado ni siquiera la mitad del entierro. Y yo... Yo lo he pagado puesto todo de mi bolsillo, ¿eh? Espera. ¿Cómo sabes que el canijo no te está engañando? Echame un cable, anda. Es que... No sé si me puedo fiar. De su familia también tengo informe. La relación con su hija no parece la ideal. La ha encerrado, ha hecho que la policía registre la casa de sus amigos, ha impedido que vea a sus compañeros, en fin. Más no se siente feliz en este hogar. Y el carcelero te hace visitas. Y todo el mundo sabe que te folla. Lo que no saben es que te gusta. Porque te gusta, ¿verdad? Me gustas. ¿Quieres saber un secreto? Nunca le cuentes un secreto a una periodista del corazón. Claro que sí, cuéntamelo. Cuando el mayordomo nos dejó nuestras habitaciones, hoy quitó un discote con alguien y nos estaba muy excitado. ¿Qué quieres que haga? Si también te duele. Si no... Si no lo hago, también te duele. Tú decías que nosotros debíamos fidelidad. Esa santa de qué vienen esas lágrimas. Es... Es ropa que ella le compró al niño. Le preocupa mucho que allí en el norte, tan lejos, pues... pase frío, le llueva... Ante una situación tipo... Cariño, esto no es lo que parece. Mejor no abran la boca. O si la tenías abierta, ciérrala. ¿Cuál? ¿Guapetón? Sí. ¡Multímetro! ¡Multímetro! ¡Fue! Genial. ¡Gracias!